Es un proyecto que se desarrolla entre varias universidades de todo el país, entre ellas la Uncoma que participa y también decenas de pequeñas y medianas empresas. En total hay a lo largo de 30 distintas organizaciones participando de esto, incluso el INTI y otras más. Y esencialmente la idea es desarrollar una plataforma de hardware y de software abierta, libre, para impulsar a las empresas de todo el país que puedan desarrollar sus productos sin tener que empezar de cero cada vez. Es romper esa idea de que cada uno que hace un desarrollo tiene que empezar de cero. Pueden utilizar libremente esto para lo que necesiten. Hay casos de empresas, por ejemplo en Santa Fe, que están con el tema de sembradoras, hay empresas del tema de equipamiento médico, hay empresas que tienen que ver con la parte de automatización industrial, para ferrocarriles, la gente de Belgrano Cargas, que ahora se llama Trenes Argentinos, está con esto. Hay interés de Fuerza Aérea, de YPF, de la Comisión de Energía Atómica. Bueno, es un proyecto ambicioso. Toda electrónica, en general, habrá una excepción, pero en general es importada. Son desarrollos que se hacen en las casas matrices, y acá llegan en un container y se instalan en los autos que usamos. De hecho, hoy en día, lo que tiene más valor agregado a un auto es esencialmente la electrónica. Y de hecho, bueno, eso implica que cada vez un auto que se compra en el país requiera más divisas para traer esa electrónica que viene de afuera. En el caso particular de la maquinaria agrícola hay un mix. Entre tres cosas, quizás. Entre algunos desarrollos nacionales, que están muy buenos, que se utilizan, y que no necesitarían esta solución. Entre soluciones importadas que se traen, y que sí podrían ser reemplazadas por esto, que está fabricado en el país y diseñado acá, y que nos daría soberanía sobre la tecnología que utilizamos. Y en muchos casos, en los cuales no se utiliza nada de electrónica, esto podría reemplazar a equipamiento, digamos, a veces manual, a veces neumático, o, digamos, electromecánico. Este proyecto está conseguido de otra manera. Lo hicimos sin pedir un peso, digamos, a ninguna institución tipo ministerio o demás, sino que se basa en el trabajo colaborativo de decenas de personas de todo el país. De hecho, estimamos, calculando las horas hombres, donaciones de pequeñas empresas que van donando componentes, o van fabricando los circuitos, o lo van montando. La inversión en el momento ya es más de 10 millones de pesos, de los cuales el 99% es recursos humanos, gente que destina su tiempo para hacer una parte, otro que colabora con la otra, se articulan, y va creciendo. Y, de hecho, el proyecto está perfectamente saludable y sigue creciendo sin problema.